NAMO FO Este año va a cumplir edición número 100 de la revista en portugués y número 300 de la versión de la revista Zongkwan en chino y la maestra Inzi me pidió escribir un artículo o algo corto para celebrar, festejar estos acontecimientos Entonces decidí hablar sobre el tema de estilo Zongkwan En 1993 el maestro Puxian inauguró el templo Zongkwan en San Pablo, Brasil Y la palabra Zongkwan proviene de una filosofía Zongkwan que fue fundado por un monje que llamamos Bodhisattva Nagarjuna en la antigua India Zongkwan, Zong significa sendero medio y Kwan significa la investigación entonces es la investigación del sendero de medio del Buda Dharma En 1993 la maestra Inzi llegó a San Pablo, Brasil Y este año, en 2020, va a cumplir 22 años de su servicio en Sudamérica Y yo en 2009 por el pedido del maestro Puxian tomé cargo de viceabad y después abad del templo Zongkwan En 2012 empezamos el emprendimiento del Centro Cultural Zongkwan Y desde 2015 hasta 2019 estuvimos en una expansión del territorio del templo y ya hemos terminado con esa expansión sea en la calle Juagio Grande o en Loreiro Pachista Ahora estamos en 2020 y es el año que yo considero que tenemos que establecer y también concretizar estilo Zongkwan ¿Y qué es el estilo Zongkwan? Primero la transmisión de nuestro templo es Budismo Mahayana de Taiwán y porque es Budismo Mahayana tiene dos aspectos tiene el aspecto de beneficio a sí mismo y beneficio a los otros ¿Ok? Y hay dos cosas que se pueden explorar Número uno es la parte ¿Qué filosofía? ¿Qué teorías enseñamos y qué prácticas enseñamos y promovemos? En cuanto a las enseñanzas y la teoría la filosofía postura filosófica del estilo Zongkwan es simplemente dicho por el maestro Yinxuan en su obra sobre Budismo centrado en el reino humano dice basado en la simplicidad del Budismo original esto significa la práctica de Sravakayana de la liberación el practicante tiene que estar bien basado en esa práctica de cómo eliminar la codicia la ira y la ignorancia segunda frase es promover la práctica y teoría del Budismo del periodo medio y esto refiere a la propuesta del camino de Bodhisattva sendero de Bodhisattva y la tercera frase es adoptando los medios hábiles del periodo Budismo tardío eso es la postura filosófica del templo y del estilo Songwan en cuanto a la práctica que nosotros hacemos y enseñamos son tomar los tres refugios refugio en Buda Dharma y Sangha no refugio en uno o dos tesoros sino los tres Buda Dharma y Sangha tomar y mantener los cinco preceptos y también preceptos y votos de Bodhisattva parte de la práctica también es recitación de mantras recitación de nombre de Buda y también hacer ceremonias de arrepentimiento en cuanto a la meditación nosotros enseñamos a la recolección o recordar del Buda las virtudes del Buda atención plena en la respiración los fundamentos los cuatro fundamentos de la atención plena y el cuarto sería la meditación en el amor benevolente que también incluye a los otros aspectos del altruismo que es meditación en la compasión regocijo y también eponimidad en la alimentación del estilo Tsongkwan nosotros mantenemos y promovemos el vegetarianismo ahora todo eso lo que he hablado es sobre la parte de beneficio a sí mismo y lo que nosotros promovemos como una práctica para los buscadores espirituales ahora vamos a la parte de beneficio a los otros cuáles son nuestras propuestas en el estilo Tsongkwan promovemos la equidad de géneros hombre y mujer no discriminamos etnias país color de piel apariencia edad idioma ni orientaciones sexuales no discriminación contra con las diferencias o no discriminación con las diferentes disposiciones de las personas de los buscadores en cuanto a nuestra promoción del budadharma nosotros hacemos eventos grandes fuera del templo como mantra por la paz mundial para poder presentar el budismo al público y que más gente puedan tener acceso al budismo uno de los trabajos más importantes que hacemos es la traducción de textos budistas antiguos lo traducimos a español y portugués una vez traducido lo publicamos en libros electrónicos y audiolibros en cuanto a la educación es hacer cursos que explica la filosofía budista y también las prácticas budistas una de las cosas más importantes es el profesorado es educar entrenar a más profesores laicos para ayudar al sanga a los monjes a difundir budismo en todos los rincones de la sociedad para concluir promover budismo traer budismo a los países no budistas como América del Sur no es fácil para que budismo desde cero hasta enraizar aquí en Sudamérica estamos hablando de 200 a 300 años de inversión de tiempo y esfuerzo entonces eso requiere paciencia infinita de nosotros el sanga y también los laicos devotos que nos ayudan nosotros tenemos que poner nuestro 100% nuestro esfuerzo pero sin buscar sin tener expectativa de resultados y hay que poder transitar en ese camino de budisatva sin tener expectativa y hay un dicho en budismo que dice así el bodhisatva se ocupa de sembrar sin pensar en la cosecha y entonces todo lo que yo hablé son contenido de estilo de Tongkwan y esperamos que todos ustedes puedan transitar en este camino con nosotros Namofo de hermanos sin no de nada an todo Gracias.